Hola bloquillos, bienvenidos al canal de Petois, ¿sabéis que es ese ruido, verdad? No sabemos que es ese ruido, Pei Pues yo soy Pei y estamos en un nuevo video en el canal de Petois abriendo cositas de los Superteams Superteams, que tiene que estar a punto de venir la nueva serie Y ya han salido imágenes por ahí perdidas Uy, es verdad, tenemos que hacer un video de las imágenes nuevas de la serie 9 ya ¿Es la serie 9? Oh, sí, 9, pero hoy estamos aquí con las actividades educativas con los Superteams Esta creo que es la segunda revista, ¿no? Ah, sí, mira, te lo pone aquí, Pei Claro, número 2 está aquí Número 2, ¿dónde? Bienvenidos a los desafíos de Neon Blast, una chispa de energía que escapó del laboratorio del profesor K Actividades con los Superteams es un libro que te lleva a recorrer distintas estaciones Y en cada una a aplicar diferentes tipos de conocimientos A medidas que vas avanzando irás reconectando energía del Kazoo Miser Y en otra serie aprenderás más con tus personajes favoritos No te lo puedes perder Si os gustan las actividades de los Superteams tanto como a mí, dadle un mega like y suscribíos si no estáis suscritos Me parece bien que se suscriban Y siempre va muy bien que vengan con 3 Superteams de la serie actual en este caso Kipkazoo En este Kipkazoo 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 ¿Cómo me gusta este Super Team? Es muy gracioso Las películas Por eso te gusta un villano Las películas de ciencia ficción hemos visto más de una vez Ese rayo de luz que las naves Intergalácticas emplean para Traer objetos O abducir a humanos Dibújate en una hoja Atrapado en él Dibuja tu propio extraterrestre ¿Cómo te lo imaginas? Mira para dibujar un extraterrestre Pues yo me lo imaginaría así como con la cara de pez ¿Veis? No sabes dibujar Tiene cara de extraterrestre, bueno pero lo intentaría seguramente No sabes dibujar Uy, pesas Levantando pesas en el parque, fijaos cuántas pesas Ah, vale, esta es de suma Mira, aquí hay que usar conocimientos matemáticos Esto es matemático Y aquí te lo pone todo y aquí tienes que usarlo para ir sumando No olvides que la barra pesa 5 kilos Siempre hay que acordarse Que la barra pesa un poquito Y en el siguiente ¿Qué hay que hacer? O sea, este era matemático No pertenece a ningún equipo Conocido y por si fuera poco No sabemos de qué color son sus ojos Ah, claro Capel y cartulina Cinta autoadhesiva transparente Pintura gris metalizada La vajilla es líquido ¿Qué es esto? Ah, pones un mensaje Tú le haces un mensaje Lo cubres con la mezcla de la pintura Con el... Bueno, no sé La cinta no sé para qué sirve exactamente La verdad no lo sé Hay que leerlo Pero si lo cubres con esto Después lo puedes rascar y se va Creo que tienes que poner el mensaje Con cinta adhesiva Luego le pones esto encima Y luego esto Se genera una capita Que lo puedes rascar y se lee Ah, qué cosas curiosas Te habrás preguntado Cómo se hace esta pintura gris Para rascar Yo soy la respuesta Hombre, claro Es la respuesta directamente Ya lo tenemos La vajilla Datos curiosos Uy, qué chulo Datos curiosos De los Secret Spice Las seis Aquí supongo que tendrás que juntarlo Cada dato curioso Con su imagen, ¿no? Sí Une cada dato con su foto, sí Sí, es eso Desafío Kazum Racer Madre mía, cuántas cosas hay Kazum Racer Madre mía, hay un montón de cosas también Y esto se lo tienen que leer para saber Pero esto está muy bien Porque les obliga a los pequeñajos A usar todas sus inteligencias Que hay muchos tipos de inteligencias Estación de los Power Machine También tenemos aquí otro juego de los ¿Por qué los jueces de la feria Son atraídos por el imán en esta historia? Ah, vale Leer la historia y responder a la pregunta Me parece bien Y aquí tenemos un tablero Ajá, ya llegan los tableros Lo que tú querías, ¿sí? Los tableros, todos, todos aquí Son tableros, ¿no? Son todos, 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 todos Hasta aquí, sí, mira, hasta aquí, sí Ah, pues espérate, los vamos a desmontar Los va a desmontar Que yo creo que los va a romper de seguida Como siempre hace A ver Fijaos y el Kazum Neon Blaster Que iba a hacer el Kazum Racer Lo estoy haciendo muy poquito a poco Neon Blaster Recordad hacer lo que lo hagan los papás Las mamás Los abuelos Madre mía Los abuelos Los titos, titos, hermanos, hermanas Hermanes Papes, mames Todo el mundo, madre mía Lo hace súper bien No está rompiendo, peluquillos No he roto nada Bueno, es verdad, no lo has roto Pero otras veces sí que lo rompes, ¿eh? Aquí tenemos el tablero de Kazum Uy, este es el juego final Aquí lo pone Ah, no, juego final No, no, son dos Juegos finales A ver Porque supongo que cada uno te explicará cómo hacerlo Este es, ¿de qué es? De Power Machines, fijaos Es el juego final de los Power Machines ¿Sabes? Es como el último desafío Y el de los Kazum Kids Que no sabemos cómo se juega Supongo que te lo explicarán Juego final de los Secret Spice Que chulo O el de los Secret Spice Y... Y juego final De la serie De la serie 5 Sí, serie 5 Aquí tenemos la serie 5 Qué tiempo, madre mía Parece de mierda Madre mía Y hay cuatro tableros, ¿no? Entre entonces A lo mejor hay otro más Solo que a lo mejor cuenta esto Como un tablero, ¿sabes? Ah Sí, porque a ver ¿Cuántos ponía que había? Cinco tableros Cinco tableros Para jugar y aprender A lo mejor es el otro, sí Magnetismo Es que es muy difícil Y al revés El campo magnético Se mide en unidades Llamadas Teslas ¿Y qué hay que hacer? Juntarlos Con lo que puede... Pues no lo sé Es un enorme... Encierra los Super Thins Que tienen sus partes metálicas Y son atraídos por él ¡Ah! Hay Super Thins Que tienen partes no metálicas Obsérvalos y búscalos Y de estos aquí Ya no sé cuáles son Madre mía Pero no nos lo digas Ya los pelotillos también ¡Laberinto! ¡Oh! ¡Fiber Doom! ¡Laberinto! A proteger mis valiosos experimentos ¡Laberinto! Me gusta hablar de estos ¡Laberinto! 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 ¡No, no lo hagas fe! ¡Lo está haciendo! ¡Uy, no! ¡Omelio, melio, melio, melio! ¡Has perdido la oportunidad! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Y lo he conseguido! ¡No lo has hecho bien! ¡Código! Mira, te lo hago bien Pero si ya lo hemos visto Que lo hacías bien Código numérico de tres en tres De los Power Machines ¡Mates! ¡Uy, Morsloth! ¡Me encanta! Sí, 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 sí que se acuerda El nombre de los otros Super Thins No se acuerda de los nombres Es que mi favorito Ah, bueno, entonces Bueno, y Flash Baguette También me acuerdo Flash Baguette Dejabas de inventar ese nombre En verdad no existe Aquí tenemos la máquina del tiempo ¿Qué? No sé lo que hace Pasado, presente y futuro ¿Te imaginas? Tener una máquina del tiempo Tiene que ser el custodio De la máquina del tiempo Para lograrlo Desarrolla tus habilidades En el juego final De Power Machine Series Busca el tablero En las páginas Claro ¡Júrate, P! Es esto Claro Y caos El juego final De los Power Machines Supongo que todo Claro, tendrás que hacer eso Estación de los Kazum Kids Aquí tenemos Otra actividad super chula Pero esta vez de los Kazum Kids Cuando cualquier cosa pasa Rápidamente Como lo hago yo Decimos que ha sido Tan rápido como un rayo Ah, bueno, vale Pero no me explicas el juego No, porque tienen que explicárselo Más definitivamente Ponle música a tu vida ¡Oh! Y fijaros Just Flash Just Flash Nos ha salido ¿Y qué habrá que hacer aquí? Para acompañarnos en el vídeo ¿Qué habrá que hacer aquí? Pues no lo sé Habrá que poner algunos Claro, se dan de Cuerdi y de Viento Tendrás que seleccionar ¿Cuáles son los de Cuerdi y los de Viento? Pues puede ser Sí, los instrumentos de cuerda Los instrumentos de Viento Efectivamente Vale ¡Problemas con la pizza! ¡Peg! ¡Uy! 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 ¿Qué pasa? Que hay fracciones Buena suerte ¡Uy! ¡Uy! Las fracciones Las fracciones Buena suerte Que son complicaditas Son muy difíciles Oh, colores Me encanta ¿Qué es esto? Eh... Neon Blast Quiere escribir los colores En inglés ¿Puedes ayudarlo? Ah, mira, inglés Los pone aquí, fijaos, en inglés Y los tenéis que colocar en la posición De su sitio Mira, y aquí Instrucciones del juego final Series Kazum ¡Qué chulo! Y entonces este Tenemos que coger Este de aquí Que es el juego final De los Kazum Que es tan súper chulo Que tenemos aquí Y están todas las instrucciones ¡Uy! Soluciones, soluciones, soluciones Soluciones, soluciones Soluciones no Soluciones no Has desbloqueado Ah, qué chulo Claro Qué guay Se nos ha acabado La revista de actividades Sí, porque Claro, pero no veas La de actividades Es verdad Hay un montón de actividades Pues nada, ve Despídete ya De tus peluquillos Con tus actividades educativas ¡Peluquillos! Si os han gustado Las actividades educativas Dale unle Y suscribíos Y hacedlas Y siempre nos podéis enseñar Las que habéis conseguido hacer Sí Y nos vemos En el siguiente vídeo De SuperThings Que pueden ser imágenes Nuevas de los SuperThings De la serie 9 O puede ser otra cosa O el imaginando que este año No ha hecho Madre mía No nos ha hecho el imaginando No No pasa nada Nos vemos en el siguiente vídeo De SuperThings Bye Bye